Tras la hospitalización de Carmelita Salinas por un derrame cerebral que la mantiene en coma, Irma Serrano utilizó sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje donde resaltó la personalidad de la actriz y pidió por su pronta recuperación. Carmen Salinas fue internada de emergencia durante la noche del pasado miércoles después de que se desmayó en su casa sin explicación alguna. Desde este acontecimiento, la reconocida actriz del cine de Fichera se mantiene en coma por un derrame cerebral y, de acuerdo con el último informe que dio a conocer su hija María Eugenia Plasencia, la coahuilense presentó actividad cerebral leve en un reciente estudio que se le practicó. Después de que se dio a conocer el complicado panorama de salud que enfrenta Carmelita Salinas desde un osocomio de la Ciudad de México, varios artistas le mandaron mensajes de apoyo y se unieron en una cadena de oración para la oriunda de Torreón. Irma Serrano fue una de ellas y, desde su perfil de Instagram, compartió un par de fotografías junto a un mensaje. «Me acabo de enterar del delicado estado de salud de mi estimada Carmen Salinas. Dios la bendiga. Ojalá pronto esté al cien y con esa picardía que la caracteriza. Ánimo Carmen», escribió la actriz de Naná. Serrano confesó que recién acababa de enterarse del preocupante estado de salud de Carmelita y también deseó que su excompañera del cine de la época de Ficheras se recuperara. En una de las imágenes que compartió la tigresa apareció Salinas vestida igual que ella sobre el escenario, mientras que en la segunda las dos actrices salieron cantando juntas. Esta última fotografía pertenece a una escena de Noches de Cabaret, cinta de 1978 donde Irma Serrano y Carmen Salinas deleitaron al público mexicano con su interpretación de La Martina, una canción que también llegó a ser cantada por Antonio Aguilar. La película cuenta la historia de tres mujeres que, tras sus complicadas vidas, llegaron a trabajar en un cabaret, uno de los lujares más populares en la sociedad de aquellos años. Dentro de ese lugar, las protagonistas lograron encontrar refugio y una buena relación de amistad. En esa ocasión, Carmelita Salinas y la tigresa compartieron créditos con Lin May, Sasa Montenegro, Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Eduardo El Mimo, entre muchos otros, todas figuras del cine de Ficheras. La actriz coahuilense tenía 39 años y dejó boquiabiertos a los espectadores después de que apareció frente a la cámara con un vestido a la mitad de las piernas, look que pocas veces mostró en la pantalla grande. Carmen Salinas fue una de las actrices que más brilló durante la época del cine de Ficheras que se dio entre 1970 y 1980. Dicho género cinematográfico se caracterizó porque sus historias, llenas de picardía y humor, se desarrollaron al interior de los cabarets. La dinámica económica en dichos establecimientos consistía en el uso de fichas como monedas, con las cuales se podían comprar bebidas alcohólicas. El debut de Carmen Salinas en el género de Ficheras fue con Bellas de Noche, una película dirigida por Miguel Delgado. La cinta fue estrenada en 1975 y tiene una duración de 98 minutos. Dentro de la historia, la coahuilense interpretó a la corcholata, uno de sus personajes más recordados de la época. La actriz de ahora 82 años, también estelarizó otras películas como La Pulquería, Tívoli, Albures Mexicanos y Las Fuerzas Vivas. Con el paso de los años y la actualización del contenido audiovisual para televisión, Carmen Salinas continuó su trayectoria dentro de exitosas telenovelas de Televisa y hasta antes de su hospitalización, formaba parte del elenco de mi fortuna esa Marte.